¿Qué es el plan integral de seguridad? Hoy se ha hecho entrega de los certificados a capacitaciones que están vinculadas con el tema de derechos humanos, con la educación sexual integral. Y lo relevante de todo esto es que han participado distintas instituciones como por ejemplo la Universidad Nacional de Tucumán, lo que hace al dictado de esta charla, el INADI, la Secretaría de Derechos Humanos y profesionales de nuestra repartición que han volcado sus experiencias, su conocimiento para mejorar la capacitación y el servicio que brindan nuestros efectivos a la comunidad. Hay intrusiones precisas relacionadas a lo que es las mejoras que necesita experimentar la institución para poder brindar un mejor servicio, y hay que recatar el apoyo que nos brindan para que esto se pueda hacer realidad. Realmente el personal policial está muy agradecido por todo lo que se viene haciendo, y son muestras significativas de que se pretende un cambio y una mejora en la cuestión de la seguridad, que son políticas públicas necesarias y que realmente son relevantes para lograr mejor calidad de vida en la ciudadanía toda. ¡Gracias!